La arquidiócesis primada de México llamó al próximo gobierno a tomar en serio las consultas ciudadanas, y no caer en la farsa política de aparentar escuchar a la sociedad, siendo el ejercicio sobre el nuevo aeropuerto internacional de México la primera prueba. Estas nuevas formas, no obstante, deben responder a las cuestiones de fondo para no caer en la tentación de la nieja farsa política, dice el editorial del semanario Desde la Fe. En el documento publicado este domingo, cuatro días antes de la consulta sobre el NAHIM, la arquidiócesis indica que el ejercicio será un gran reto tanto al nuevo gobierno como para la sociedad, para el primero, por la responsabilidad de dar información pertinente, y para la segunda, dejar de lado la confrontación de las pasadas elecciones. Te puede interesar, video, se desplome helicóptero de la marina en el Golfo de Santa Clara una enorme responsabilidad que, si bien constituye un privilegio propio de una democracia en camino de madurez, también corre el riesgo de convertirse, en un instrumento nocivo para el país si la sociedad participa solo con ánimo de revancha, o si hace uso de esta prerrogativa sin conocer a profundidad las opciones que ofrece el ejercicio, añade el editorial. El próximo 25 de octubre comienza la consulta ciudadana sobre el destino del NAHIM, donde se preguntará a las personas si ven como mejor opción rehabilitar a la base militar de Santa Lucía, o si ven mejor continuar con la construcción de la terminal en Texcoco. El ejercicio durará hasta el 28 de octubre. Sobre el punto de la sociedad, la Iglesia Católica invitó a los feligreses a participar en la consulta, respondiendo al mensaje del Papa Francisco de salir de los templos para participar activamente en la vida pública de su sociedad. Esto implica también participar en las grandes decisiones de nuestro país, analizar el proyecto de nación y construir junto con nuestros gobernantes un espacio donde se privilegie el bien común a diario, añade el editorial de Desde la Fe.